Si no le ganas con Jax a Yoriko con Irelia Yo te diría que League of Legends no es lo tuyo Súmane la mollera Súmane la mollera ese también Súmane la mollera ese también Súmane la mollera Súmane la mollera ese también Súmane la mollera Le sumieron la mollera a los bichitos Las bendiciones Con una E nomás Solo con una E Súmane la mollera Súmane la mollera Súmane la mollera ese también